Todas las atribuciones fundamentales están concentradas en este Consejo Superior. Entonces, esta es una figura de gobierno de la universidad que no responde a ninguna demanda, movimiento, inquietud, interés global de las universidades estatales, ni en particular de la Universidad de Chile, sino que es algo que el proyecto y el gobierno elabora como su propuesta, pero que no tiene ninguna relación con lo que ha sido todo el movimiento después de los 90 en pos de la democratización del gobierno de las universidades estatales. Creo que se parece a lo que son algunos de las juntas directivas o de los consejos superiores de las universidades estatales actuales, pero que reflejan estatutos que surgieron durante la dictadura militar y que no se han podido modificar.